qué pasó pues pollo que no eres el salvaje de la montaña que no es cuando qué pasó aquí en la otra esa es la mona no la veo la chiclín qué pasó chiclín dale que no decías que era una coyota que no sé qué que no sé cuándo hija sólo el as ocupe para qué haces eso pues va a derrumbar todas las peñas y ve para que el de la manía así sólo agarrarte así ve con los dedos qué está haciendo pues esta chiquita más perdida que a ver que ni haya que hacer de la siguiente ay me duele no voy a subir jure chicle no aguantaste jure chicle que el otro que le ponga turbo le dio una gran peña la rodilla oiga ya están oiga le puso pretendo pey que el chicle le puso una gran peña y le cae a la rodilla oiga dice que el chicle le dejo caer una piedra dice que es cierto ah pues espaga dice espaga que pasa para Armando con turbo ay dios pey Armando es vos ahí detrás de la chicle venia ay no se lo puso en el no se lo puso en el como viene el marico como que es mujer dios Armando no sabe el dolor que trae dios Armando que una vez que esta bicho dejó una gran peña en el pie me cayó ay con amor no se lo puso si si esta bicho ya dejaba ir todo el peñón para abajo ay viene el pey asigual no se lo puso no se lo puso en el pie jugando este es el ultimo dale tíralo don pey ni aguanta ya en el camino paso viejo traia pero él le da hay que comprenderlo de eso a esta que suelito ay dios no sabe nada ¿De quién es? ¿Quitamos el lazo? ¿Quitamos el lazo? Sí, tiramelo. Dejémoslo ahí. ¿Cuál es la botella de agua? ¿Cuál es la botella de agua? ¿Cuál es la botella de agua? ¿A mí no la trajiste? ¿A mí no la trajiste? Así que si tienes ese... No, pero me la llevaron. ¿Ves? Sí, ya estamos. Ahí pasa él ya solo. Ya, ya, ya trae él. ¡Cansado, marrano! ¡Ay, Dios! Viera en el tiempo de la guerra, Ivón. Estaba para todo uno ahí, va. Ya está chulo de atrás. Ya está chulo de atrás. ¿Ves? Con él me van a ir atendiendo como subir sin lazo. No, hombre, yo chistando. Pero por aquí afuera, aquí hay donde agarrarse. Ahí está el bolizón. Sí, que es el bolizón. Chuga, ¿no te costó subir a vos sin lazo? No. Porque como estás gordo. No, hombre. Ah, es cierto, va. El pezor le ayudaba. El pezor le ayuda un montón. A mí también. Esas 200 libras que tienen desde por gusto. ¡Vámona! ¿Sabes más que ahí no hubiera estado de lazo? Los que hubieran subido, hubieran subido. No, pero poco hubieran subido. Bueno, los hombres sí. Sí. Yo subo sin lazo. Yo subo sin lazo. Bueno, subí sin lazo. Yo con lazo y subí apenas. Bueno, porque... A ver, ¿qué onda, bicha? No, en serio. Necesitamos andar con la plaga para que te acostumbras a todas estas cosas. Ajá, es. No, no, culo. Este es cierto. Que yo tengo fuerza con las piernas, pa. ¿Qué crees? ¿Qué quieres que le llevas a Cucucho o qué? No, se va a doer mi pierna. Aquí hay nano, vos. Sí. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Pobrecito. No te da vergüenza, nano. No te da vergüenza, no te da vergüenza. No te da vergüenza, no te da vergüenza. No te da vergüenza, no te da vergüenza. Tres pasasas, tengo que dar vergüenza. Tres pasasas, tengo que dar vergüenza. No, tampoco, Peito. No, tampoco. No te da vergüenza. Imagínate Peque con tres, dije que quedas débil ya. ¿Qué? Nano, dice que con tres. ¡Qué mal, hermano! Si tenías la vergüenza de 20 años. Imagínate. ¿Qué me importa? Yo de tu edad era por cariño. ¿Qué? 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 Un beso te voy a robar la fuerza. ¿Qué? 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 El espacio no está abierto, papá? ¿Nomás? Imagínense en Perú, por el pobre enano. Que nos mueren. Si, que nos va. ¡Más fe, camarada! Vamos a ver. Vamos a ver si hay que voy a levantar allá. Puedes, hijo. ¿Pasó Pechugar? ¿Pasó Pechugar? ¿Pasó Pechugar? ¿No has visto una ley de tránsito que la rostra tiene que ir al lado derecho? ¿Sí? ¿No sabe? ¿Y las pipas atrás? ¿Se rindieron? ¿Para dónde se fueron? Para el otro lado, para donde nosotros entramos ¡Ay, espinas! ¡Con espinas, hija! ¡Eras son espinas! ¡Ay, de verdad! Más que yo con gazoneta Y tiene espinas Está verde, no agarren ¿Cuál de los dos? ¿La besi? ¿La nube? ¿O Chugar? ¿O Chugar? ¡Ay, Dios! Chugar ¡Hola, Nayeli! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me he dado por encima! ¡Toma ave! ¡Voy! 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 que cosa? este tipo de aventuras? ah y como no? mira a bajar a ver como le van a temblar las piernas que llegamos! falta 5 minutos falta mucho dele 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 no a él no le gusta hacer dieta se le pasa llegamos a un mirador apenas vamos a ver si valió la pena ah si si valió hola ah es cierto no 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 de churreron por que por ahí voy a cagar yo en el baño pero el que de cabaña no se mira allá en el pital no es como donde esta Jansi es como ah si hay donde esta Jansi es cierto si si jansi sale por allá si escucha gladys gladys mira carmen a la vamos a pasar naldi naldi de aquella como que que oso me si 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 vaya ya escucho si ni a carmen si 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 camaro hola aja extremo estuviro atras nos sin la gente la gente no que se hay hay En las películas de Rambo está el cajetiro y queda vivo, o sea. A ese pino puedes caer y enganchado ahí. Bueno, es quebrado de todo. Pues sí. No, es bien, enganchado quedaría. ¿Lo que? Sí. Obvio. Yo por eso les dije, los que compraron botas, lleven las botas. Sí. No me hicieron caso. No, mira yo. Ah, pero el pollo si anda zapatos para caminadas. Miren, yo ando los zapatos que esta me regaló, miren, yo si los ocupo, ve. No, hija, camarón, tú no por esto, ve. Por el agarre. Miren estas botas, ni una vez me deslizé había traído los otros, le aseguro que me hubiera deslizado. Poco no nos deslizó que en mi, hija. Poco es lo que suben aquí, Ernesto. Poco suben aquí. A la cueva andemos en estado, son pocos los que piden esa ruta. ¿Y esto que no la conocen? Sí, muchos no la conocen. Y conociendo la voz, me dirían. Yo creo que así como ustedes, sería que a principios de año que lo han visto. Ya con lo que ustedes suban ahí, yo creo que varios se van a hacer. Ah, sí puede ser, exactamente. A ver si los que miran este video se atreven a hacer la caminata esta. Pero... Se nos cansa, pero ya ustedes vieron ahí que al inicio ya como estaban cansados, pues, pero ya teníamos que hacerle porque ya estábamos. No, pero no, cansados no, creo que... Yo venía cansado que, como con vaguidos o tres, ahorita ya no tengo nada, ¿eh? Venía hasta con vaguidos. Entonces son inútil, como dice Pey, vos. Son inútil, como dice Pey. No. Qué barbaridad. Hasta con vaguidos. Qué vaguidos. Qué vaguidos. Yo aquí tranquilo. Miren. 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 Ahorita sientes que ya se va del lomo, miren. Verde, verde. Ah, pero por el suéter. Por el suéter. Y qué crees, pues. Esta es la nueva.